Estoy acá con el Japo. O sea, ahí pusieron Tito, el Most Wanted. No, voy a entrar con el Japo ahora, solo para la pelea y después todo Tito. Tipo, apenas termina la pelea, hacemos la de Tito y el Chupapito. Porque, ¿qué te iba a decir? Porque Tito no puede ir a pelear. Te ha rebuscado y se re regala. Lo agarra toda la gorra y fue. Y el Japo es karateka, ¿entendés? Tiene más sentido que pelea de Japo. Voy a ver si hay algo que le combine con esa cosa de karateka, ¿entendés? Pero sí, apenas termina el Japo y me lo elijo altito y se re contra pica. Secuestramos a uno, no sé. Algo hacemos. Aprovechando que hoy el cerveza está removido. ¿Qué onda ustedes, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo andan? Todo legal, todo correcto. Y yo que me alegro. No sé si hay de karate, boludo. ¿Ustedes dicen que hay de karate? Uy, mirá, este tiene estrellas niña. A ver. Cuando le produce de cómo eras tú... ¿Este será? No, este es re viejo. Y si te pido que vuelvas... Ahí está, es este, boludo. Lo encontré. ¿Qué más tiene los karateka? ¿No hay un tipo de gorro karateka? ¿Está para que haya un gorro karateka, boludo? Es una bata de baño. Callate la boca. Esto no es una bata. Esto es de Kung Fu Hill. De bastante bata igual, de verdad. ¿Qué más puedo tener? ¿Sombrero? ¿Qué usan los japoneses, loco? Sombrero corte Raiden estaría peor a tenerlo. No, no hay de esos. Te vas a bañar. Uh, ahí está el casco. No me entra ninguna piña. Es buena usar un casco. Ahí está. Voy con este. Así no me dolen las piñas. Corta la bocha. Retramposo el chino. Estoy re armado. Acá lo diente igual. Ah, una máscara tipo ninja. Es verdad. Una cinta en la frente. Es verdad, amigo. ¿Ves que son capos ustedes? Pero no creo que haya. No querés hacerte invisible también. Puede ser, amigo. No es mala la de hacerse invisible. ¿No hay otra bata? Esta bata es la que hay. Es la única que hay. A lo sumo le puedo cambiar los colores. Ahora ve si me deja cambiar los colores a la bata. ¿Esto será? No, estás muy gángster. ¿Qué? ¿Con el pelo ese que tiene también el chino? Che, me puedo cortar el pelo también con el chino, ¿no? Sí, porque el pelo este es una poroma. Pará. Vamos a hacer una cosa. El pelo lo puedo cambiar acá. Hay un pelo que es bien chino. El verdadero BTS. Bien facha este, ¿eh? Este también. El BTS más facha. Igual había uno que era de japonés. Muy, muy bueno. ¡Uh! Amigos, es igual a Kea. Amigos, es igual a Kea, boludo. ¿Qué hay, eh? No, amigos, es igual a Kea. Amigos, ¿por qué no le iba a Kea que entre y que se haga un PJ, boludo? Y es igual a este. ¡Uh! Este Kea contra esa cosa. ¡Uh! Este también está bastante japonés, eh. Ese que estaba acá. Este está bastante japonés. Pero no, había uno que es demasiado japonés. ¡Uh! Otro Kea. Igual yo estoy acá. No sé ni si hay tiempo para la pelea. Creo que todavía no empezó, ¿no? Ayer me llamó mi ex y me dijo... ¡Uh! Amigos de CRO, a Kea, boludo. Sí, me creo que voy a pelear contra Cosco. Así que sí, peleo contra Cosco. Se va a caer la risa si voy vestido de Kea. ¡Uh! Este está bastante... ¡Oh! Ayer me llamó mi ex. ¡Uh! El falso... El tito pelo blanco. No, amigo. El de Kea es muy bueno. Ah, este no era. ¡Uh! Este también es bastante chino. ¡Uh! ¡Este parece el Leon de Rosy de Nibel! No, gente. El que yo digo es muy chino. Yakuza piola. ¿Este es? No, este no es. Sí, ¿por qué me anda lento igual, bro? Me están andando re lento. Uh, bueno, Rulo. El jab atrás de mí. ¡Uh! Ese está re anime, boludo. Parecía un caballero zodiaco ese. ¿Qué hay? ¡Uh! Amigo, este está muy facha. Uno de la cobra acá. ¡Este es, gente! Mirá, este. Este es bien japonés. Creo que este es el más japonés karateka que hay, ¿o no? Este, sí, es este, boludo. ¿What the fuck? ¿Por qué me puto ese casco? Accesorios, máscara. Si hay una máscara anilla y con eso ya estamos. Uh, esta, esta es renilla. No me la voy a sacar a la máscara anilla porque... Bueno, ¿a dónde poronga voy? ¿Dónde será el evento? Me llamará alguien. No conozco a nadie lo que tengo que hacer con un chino. Tierra y trapito. Toma, sí, sí. ¿Qué haces, hijo de remir puta? ¿Sabes dónde es el evento de pelea que voy a agarrar a la karatequeada, loco? Van a ver el verdadero poder del gran drogón Ross. Sí, es en el Miss Bank. ¿Sabes dónde queda? No. ¿Dónde queda? Chino, hay un brazo que estás... Un músculo que está ahí en el mapa. Ah, ok, listo. Es más, hasta dice... No sé qué, de pelea, no sé qué. Bueno, ya voy para ahí entonces. Baires box. Más vale que te pare de mano porque te rompe la cabeza. Sí, yo re peleo, amigo. ¿Me estás desafiando? Ah, listo, listo. Listo, listo. Peleamos mano a mano ahora. Para practicar. Ahora me vas a conocer. Me buscaste y me conociste. Listo, 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 listo. Listo. Hijo de puta. Bueno, gente, no hagan esto en sus casas. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Porque no... No lo hagan nunca en su casa. Porque si ustedes lo hacen, los van a banear en su casa. En este caso los puedo hacer porque el sueño del corder hace lo que quiere. Es así, las reglas son así. Cuando ustedes tengan su server van a hacer lo mismo. Yo mucho he visto lo mismo. Y sí, amigo, porque mañana ya estás a rodear que te va a agarrar un auto y vuelve a tardar 3 horas. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. El verdadero poder del anime. Voy a ir con mi auto más fachero de todos. No hagan eso tampoco en sus casas, por favor El chino tiene que ir a todo ritmo Recuerdo que es ahí, no la pelea El chino va drifteando a todos lados Como driftea el auto, eh ¡A todo gas! Rápido y gasioso ¡Onda vital! ¡Hostia, tío! ¿Es que no se parece al puto vehículo de a todo gas? Me puse la verdad, dirícamelo Ahí es imposible manejar el japruchas ¿Donde es? Virus Vox Ah no, es naranja, boludo, mirá, es acá Qué gripeo, loco, qué gripeo De reversa, mami De reversa, mami Qué van a aprender a dirigirteando la vida real, loco Qué opinan Que te escucha abajo Mejor no No, ahí se da la pinta de el estadio Me usa ahí el estadio ¿Qué me lo aguantó? voy a hacerla rápido pero eso voy a driftear enfrente de lo que sea hola perdón, pero me gusta mucho su auto ¿qué modelo es? es un ¿se encuentra bien? ¿le va a dar un infarto? 3,8 no, es que es japonés el auto, señorita es un ¿entiendes? ¿entiendes? a ver, para que lo traduco a ver, fíjese en el traductor en el traductor diría un Mazda RX7, señorita más conocido como un ZR6, algo así yo sé mucho de auto, señora cuando quiera le cambio todo el señora no, listo ah, pará, ¿cómo le digo entonces? señorita ¿usted va a ver hoy las luchas? ¿las luchas? ¿vino a las luchas? sí, sí ¿a quién le va? ¿a quién le apuesta? a mí mismo me ha puesto el gran drogón rosa, señora un gusto yo me reparo de mano señorita yo soy el que le enseñó a mi Yagi ¿entiendes? es un placer ¿cómo hace eso? disculpe, disculpe me enseña que la estoy buscando años sí, sí, sí entendió ¿usted es japonés o chino? disculpe, si la pregunta es ofensiva soy puto no, yo soy japonés pero vivo acá en Argentina entonces como me aprendí el idioma de lo argentino me agarró como una enfermedad que se llama Tourette japonés entonces cada tanto como que ¿entendés? como cada tanto pasa eso ¿así? no, no, no es así no se ríe es una enfermedad ¿qué onda esta de Otaku? esta de la mía decime que te viste Tokio Bull no, desapareció increíble increíble ¿ves? puedes trabajar ¿tenés pelo celeste o también eso, Otaku? bien ahí que no sé mi amigo Otaku dale ojalá ojalá haga apuestas hagan apuestas sí, apuesto por usted vamos a saludar con respeto a todos estos oficiales ojalá ¿qué onda? ¿onichan? hola ¿cómo estás? ¿a dónde la pelea señorita Onichan? o sea ¿y usted qué lleva aquí atrás? una katana loco para cortar a mis enemigos por si voy perdiendo no me diga yo le tengo esto y también le tengo esto acá mire a ver toma ala uuuu listo uy casi espere espere le hacemos un uno para uno sin camiseta ¿dónde? ¿dónde había de la luna? guay pvp no creo que me la saquen mortal kombat toru turu te la relatively ONichan no ostia está pillando nena dale de la Ricky ¿eh? toma muerta la gorra muerta la gorra no no hijoputa gané no no ganó hola Star Wars nunca le ganaría A una verdadera katana samurai No se crea Si le voy a ganar Por el poder de la fuerza Hija de puta Respiración de viento Shutsu multicortada de puta oficial No Asesinaste a mi amiga No te lo perdonan Ala pero que hace No se Usted se bañó un caballero Cuidado Cállate Es una pelea honorable Estamos peleando Uy se fue la mierda No se Dale ¿Está bien Onim-chan? Sí Tú ven para acá Gracias Mira pero si es un japonés El japonés Dale ya Túmbala a la policía por favor ¿Cómo? El de bata Estamos todos contigo aquí Espérate Ahí ahí Olé olé Excelente Estábamos peleando que la tumbase Que darte Es que no No tumban estas Son ases defensivas Mierda Pasa que ella me dijo Me dijo aguante Star Wars Yo le dije aguante Aguante el anime ¿Entendés? Entonces hicimos pelea katana Niña contra katana de Star Wars Y obviamente le gané Vos viste como la tiré ahí Sí, la mandaste a A la fase y más allá Le enseñé quién manda ¿No? Eh, eh, cuidado Cuidado Ojo, ojo Eh, eh, eh Perdón, perdón Ey, ey, ey Calma, calma Ey Increíble Pero eso es hacer trampas, eh Sí, eso es hacer trampas Madre mía La pistola láser Ah, que es verdad En Star Wars Ah, verdad Va con el lore Va con el lore De Star Wars Bueno, entonces a ver Yo voy con esta Espera, a ver No, no lo tengo Hombre, tú como anime Puedes utilizar cualquiera, ¿verdad? No, ¿cómo no tengo el cuchillo, amigo? Sí, sí, tú tienes el guión en tu Tus manos Tu mente Sí, tu mente Así que Bueno, no tengo Claro Tú tienes el guión en tu mente Así que El anime está Pero ganaste Ganaste esta batalla Pero no en la guerra ¿Me escuchaste? Un ich-chan Eh, ¿a qué hora empieza la pelea De mierda esta, loco? Quiero pelear, loco Uh, todavía Estamos esperando Creo yo ¿Qué haces? Había que entrar allá, ¿no? Hola, ¿qué tal? A este le decía igual, ¿eh? No te ilusiones Yo le decía a este Ah, ok No, tranquilo Tú tampoco te ilusiones conmigo Yo le decía a este ¿Qué haces, bombonazo? ¿Y eso es tú? ¿Estás para un petinato O no estás? Acordate que soy otaku Yo, loco No me gustan las chicas Me gusta el anime nomás Algo así ¿Qué significa? Algo así ¿Qué significa? Los chinos son todos giles Loco, arruinaron China Aguante Japón Loco, dale Vení Estamos siempre con la misma Eh, ¿cuál es la katana? ¿Tos japoneos? En un sitio Saclao Saclao del boceo Dice uno No lo podía traer aquí No sé por qué Pero lo que sé es japonés No es chino Ese es indio ¿Por qué no viniste vestido Como tu clan? Yo vine como mi clan Los Yamamoto Pero si parece jesuclito vestido Yo soy el clan de los Yamamoto Y te lo puedo comprobar Mirá Yo cuando me pito Como de mi clan Y para que llamo a mi moto Voy a empezar a ingresar A pasar a que los cachéen Por las puertas Pero no fue Eh, nadie me dijo Que me iban a cacher Loco Hostia Bueno, ahí hable con el Devuélvanme el dinero De la entrada, loco ¿Usted es peleador? La verdad Yo sí Un celdo luso Ustedes lo deberían haber cachado Si ya está listo Ah, sí, yo estoy re cachado Nomás Claro, estamos todos re cachado Vámonos para dentro Los que son peleadores Los que son Los que son públicos Tienen que cachar Los demás Los demás se cachar Eso, loco Vayan, vayan cacheaditos ¿Dónde voy, señor? Seguridad Ah, ahora vengo por acá Eh, ¿cómo es tu nombre? Eh, Akira Toriyama Eh, ¿el chico es peleador? Creo Pero es sin nada Es peleador Sí, sí, sí Tiene que ir abajo Se va para abajo Se va para abajo Se va para abajo ¿Por qué viene desnudo? Yo puedo casar Casio, soy el caster ¿Por qué viene desnudo? Ay, no estoy desnudo Oye, está todo muy bonito Giovanni ¿Por qué viene con vestido? No soy gay ¿Usted es de esos? Sí O sea, ¿cómo? Claro, porque ahorita En el cara a cara Nosotros entrevistamos Uh, ¿y esto? ¿Y esto qué es? No sé, flaco Estoy practicando Ahí están todos los peleadores Ahí atrásito Pero el boxeo es así Tiene una buena para que entre Y quede como una así Acá van a ser los cara a cara Claro, tipo pisaje Sí, exacto Cosas así Exacto Una cara a cara waltz No, chino la concha No, chino Vino en bata Pero si quiere ya Eh, mirá de los míos, querido Eh, Luis Miguel ¿Cuándo te tardan tan solo? No, Luis Miguel Luis Miguel, hermano ¿Qué hace Luis Miguel? Todo bien, hermano Para darles Mío, es locura Cerre off-pit Luis Miguel Llegó Luis Miguel y libró No hay chance Le digo ahora Cantamos una Luis Miguel ¿Cuál es el Oscar? ¿Cuál te sabe Luis Miguel? Siempre camino Flex Siempre los días Uy, amigo Yo estaba a un corte de pelo De venir como ¿Qué? A John Flex, boludo Y éramos todos los muchachos ¿Y ahora qué parece? Y ahora me parece Con tu mamá, boludo La china hija de mil puta No Chiste, hermano Bueno, te voy a tener que coger el culo Cuando cae el texto Aquí en la plaza Aquí en la plaza Che ¿Tienes sida Luis Miguel? ¿Tienes sida Luis Miguel? Pobrecito Me he dejado unas cuatro horas de vida Le apretaste los huevos De venir ¿Qué tiene placa? ¿Dónde hay? ¿Tienes ganglio? Eh, yo puedo ser Shakira también ¿No? ¿Pero vas a quitaros? ¡Sergio! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Qué estás haciendo?! Tres batallas Lole, lole, lole Lole, lole, lole Un helado como la venta Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Querer igualita Que tú Perfecto, muchachos. Necesito Ortigosa primero y vamos con el Carracar. Allá le rompimos el Ortigosa. ¿Cómo los dos? Uno y uno y uno. No, los dos juntos Ahí el Pepito le va a decir Vamos, vamos Vamos, Portigosa Vamos, Portigosa Dale, Portigosa Dale, dale Dale, Portigosa Dale, Portigosa ¿Qué pasó, huevo en lacio? No sé, tirarlo, loco Yo le doy a Calesi El orden de cómo van a pelear No, mira Mira Tomás Massa Qué capo Qué capo No lo tengo al Beto La puta que me parió Me tapas tú, negro Como que no veo Perdón, bro Mano, de panas Si eres burda De alto ¿Cuánto midas? Dos metros y cinco centímetros Y abajo No sé ¿Los cinco son del pito? No Yo bravo, loco Navi, vos sos medio boludo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, un poquito Eh, Santiago, ven para acá Yo soy Santiago, avilche Mucho gusto Dale, Miguel Espabilá Dale, Luis ¿Vos con quién entrás, Luis? Peleado Peleado, ¿en serio? No, 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 pelean Yo soy presentador Mucho gusto Qué hijo de puta de mí Ese niño de cera, Luis Me lo mueve la boca No pestañea Me da miedo Ese botox Se salió mal Un iluminador Me jodieron los nervios de la cara Che, ¿pero qué hacéis? Hacer algo, che Pero Pero para Luis Miguel les tiene que hacer preguntas Les tiene que decir Bueno, ¿qué se esperan? No, no sal Pero esperen Aún no nos dan la señal Para empezar No, todavía no Todavía no Estás hasta las bolas, chino ¿Qué haces con la placa en la barra? ¿No podés qué? Soltá algo, chino Tienes más cosas que la carapela ¿Qué haces con la placa? ¿Solta el AK-47 o la bazooka? Sí, el AK-47 Para, a ver Dame algo, no sé, cualquier cosa Ahí estoy soltando No, espera Escucharme todos ¿Qué haces con la placa en la barra? Sí, se los soltó un hígado Un pulmón Una carne Perfecto Escucharme todos Escucharme todos La carne está cuestionable Ahí ha estado Hoy a la noche, amigo ¿Qué no? ¡Cállate el peto así que me escuche! Muchas gracias Listo Perfecto, muchachos Les voy a explicar La primera pelea va a ser La primera pelea va a ser los dos hortigosas Perfecto Segunda pelea, Sarita López con Loli Mua La tercera pelea, Igor Dino con David Martínez Cuarta pelea, Verónica vs. Kalesi Quinta, Tomás el Niño con vs. Luca La quinta pelea será Akira contra el innombrable Y la última pelea, pero no menos importante Nuestro gran querido campeón mundial y de la galaxia Pepito Suárez contra Rodrigo Perfecto Van a ver una persona encargada de las apuestas que va a estar pasando por todos los podios Y todas las butacas Cualquier consulta, preguntarles a él Y entender todo Perfecto Ahora vamos a empezar el cara a cara de los dos hortigosas Y vamos a comenzar con el segundo y así sucesivamente hasta el último cara a cara Subiremos y comenzará la pelea Por favor, los casters, todos suyos Por favor, gritar Perfecto Silencio, por favor, silencio Ángiro, échate para el lado Perfecto, damas y caballeros, señoras y señores Para el primer cara a cara A un lado tenemos a Sergio Ortigosa y al otro a Juan José Ortigosa Ya no tenemos a uno, lo volvemos a tener Y bueno, a continuación una pregunta Le quiero preguntar a usted, Juan José ¿Cuáles son sus primeras impresiones acerca de su primo? Ahora que lo tiene enfrente antes de la pelea Lamentablemente lo tengo que ver todos los días al cara de verga este Pero mi primera impresión es que lo voy a demoler a piñas Y va, la verdad, bastante fuerte las impresiones Y tú, Sergio, dime ¿Notas algo? ¿Notas un poco de miedo? ¿Notas algo acerca de tu contrincante? Tienes miedo de perder el valor En esta pelea vamos a definir quién es el verdadero comisario de la policía de la ciudad ¿Estás seguro? Totalmente, totalmente seguro Te voy a romper el cúmulo, Sergio Te voy a romper el cúmulo, Sergio Te voy a romper el cúmulo, Sergio Te vas a pedir por favor que pare Por favor me lo vas a pedir, Juan Así me lo pedí a tu jero Parece que te desuiga No, no Tenés razón, pido, perdón Hay que recordar que estos dos sujetos son primos Son familia Comparten sangre Pero la verdad, en el box eso no importa Dentro del cuadrilátero eso no le va a importar a ninguno de los dos Así que, compañero, ¿algo más que quiera agregar? Un cara a cara bastante agresivo Bastante complicado Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas adelante allí en el ring Señoras y señores Ustedes lo vieron primero en Baires Juan José Contra no sé quién Los primos, Ortigosa Te voy a reventar la cara, Sergio Preparate, preparate para chuparme las bolas, Juan Eso debió doler Increíble, bueno Chicos, recuerden etiquetar a su peleador favorito en Twista Con el hashtag Baires Box Bueno, ahora vamos con el siguiente cara a cara Muchas gracias, Ortigosas Con la siguiente van a ser Salita López con Luli Mua Por favor, adelante Buenas Contra Jerry Mua dijo, ¿no? Bueno, ahora tenemos Quiero ver sangre Ahora tenemos Algunos dicen que Manas perdidas Que son las gemelas jamás encontradas Porque son bastante similares Y bueno, algo quiero preguntarte a ti, Sarita En especial Que me contaron que el boxeo para ti es una pasión Desde hace mucho tiempo Desde pequeña Sí, sí Entonces, ¿tú te ves como favorita para ganar? ¿Crees que puedes ganarle a Loli Mua? Creo no, puedo Pero igualmente tampoco voy a decir mucha cosa Y que se vea, la verdad Perfecto A ti te gusta demostrar con acciones, no con palabras Y tú, Loli Mua ¿Te ves vencedora? ¿Tienes un poco de dudas? ¿Crees que ella te puede vencer? ¿Cuáles son tus predicciones acerca de tu encuentro? No, yo la verdad es que estoy relajada, Omar Esta tipita es una mosquita muerta Vino aquí diciéndome que iba a ganar Que me iba a romper la cara, no sé qué Y bueno, ahora hablas poquito, ¿no? Ahora sí no dices tu veta cómo es Bueno, vamos a ver cómo son las cosas en el ring Es que ¿sabes qué pasa? Prefiero callarme a quedar mal como tú Te dejas mal tú sola ¡Pinchale la teta! Sí, va, se va, tranquila, relajada Que cuando pierdas te vas a sentir bien mal Porque yo no seré boxeadora, pero sí que tengo barrio, ¿oíste? No, yo boxeadora no estoy A mí me gusta el boxeo, pero yo boxeadora no estoy Pero igualmente no me hace falta para partirte la puta boca ¡Perfecto! El barrio contra la pasión del boxeo Está igual de candente el cara a cara que por Twitter Que la verdad estaban sus fans tirándose de un lado y del otro Santiago, ¿tú viste un poco de eso? Más candente que las hamburguesas que preparan en el PERS, compañero Giovanni Esquina roja contra esquina azul Vamos a ver cómo se desarrolla esto en el boxeo Te amo, Luismi ¿Y cuándo empiezan las cijeretas? Ya estoy, si te dan lo promedio Perfecto, muchísimas gracias, Anita López, Loli Mua Ya escuchamos lo suficiente y lo veremos dentro del cuadrilátero Métetelo por el culo, que te gusta más zorra Pero bueno, ¿qué haces el puñetazo, tío? Es el siguiente empatar va a ser ¿Quién me ha pegado? ¿Sé tú, ninja? No, jamás, yo solo peleo con honor Nunca por espalda Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en esta pelea tenemos algo increíble Que va a ser una pelea intercontinental Va a ser Perú contra España ¡Sí, viva España! ¡Viva España, concha vuestra madre! Hablando de esto, David, tú que eres español Y tienes esa ansia de querer representar España, supongo ¿Tú crees que por haber sido español ¿Tienes alguna clase de ventaja En cuanto a poder ganarle a Igordito? Pues no sé si ventaja Lo que sí que tengo es su puto oro, ¿sabes? ¿Qué me ha dicho? ¡Uuuh! Igordito, algo que decir ¡Uuuh, mierda! ¿Qué le voy a tener miedo a un viejo de mierda? ¿Tengo que viejo de mierda? Escucha Mira, mira El amor de Navarro está en juego El que gane se acostará con Navarro ¿Lo sabes, no? Yo lo sé Lo tengo totalmente claro ¡A abajo ese! ¡Me quedaré! ¡La única forma que los tengas es peleando! ¡El oro y la chica! ¡El oro y la chica! ¡Ayino que para serio! ¡Calmao, por el box! ¡Calmao, calmao! ¡Cada uno a su lado! ¡El oro y la chica! ¡Vale! ¡Por Navarro! ¡Por Navarro, no... Es que el Lebrón siempre quiere protagonismo, el protagonismo, el Lebrón, macho. Literal, cabrón, literal, cabrón. Es el que tiene más partidos en la NBA, cálmate. Los que no saben qué es lo que está sucediendo, estos que no saben serán amigos, eran mejores amigos, se podría decir, casi hermanos. Pero un interés amoroso fue lo que los separó. Ahora se odian y están peleando por el amor de Navarro, que debe estar entre el público. No sabía cuál decidir, algo que decir, Igordito, acerca de Navarro, algo que le quieras denunciar a la cámara. Me voy a decir que ya vino conmigo y se va conmigo. ¡Una mierda! ¡Una mierda, Navarro! ¡Una mierda, como el oro! ¡Hacia España! ¡Toda para España! ¡Dile, dile! ¡Igordito, que estás un poco gordito, Igordito! ¡Tira, tira mi nombre, Rodrigo! ¡Una familia, casa! Estoy gordo, viejo de mierda. Será un viejo decrípito, pero no estoy gordo como tú. Hoy ganamos. Y está tan nervioso que ya tiene los guantes listos. Te quiero reventar, te quiero reventar a ti, a ti, a todos. ¡Perfecto, la verdad! ¡Tengo mucha cara de ver esta pelea! ¡Eh, Lucho! ¡Me veo bien, entregar! ¿Cómo estás, eh? Me desacomodaron el Votrack. Yo solo peleo por honor. ¡Ceviches contra los paellos! ¿Contra quién? Te toca a ti. Tú no sabías a quién vas a pelear, Roy. ¡Perfecto! Bueno, muchas gracias. ¡Ah, Lucho, Lucho, Lucho! Sería un desperdicio de amizabilidades si no peleo. Micho Martínez, ¿vale? Micho Martínez. Yo voy a pelear contra un misterioso. Todavía no sé quién es. Vamos a ver quién es. Ah, no. No sabes quién es. Pero lo que sé es que le voy a romper la trincha. ¿Por qué está la cara? ¿Será Verónica? ¿Te masajeo la cara? ¡Vergónica! No, pero es al solorador, no para que quede el clan, del clan Yamamoto, ¿entendés? Lo que llamamos a las modas. Claro, esparran las alitas. ¿Quieres sangre? Increíble. Eso por si estoy perdido en Mastander, Rodriguito. Y de un lado tenemos a Kalesi y al otro a Verónica. Este es uno de los combates más esperados porque hay mucho pique, hay mucho salseo, como dirían los españoles en redes sociales. Y por eso, Kalesi, te quiero preguntar, ¿tú viendo a tu rival crees que tiene oportunidad alguna? Oportunidad no tiene, pobrecita. Pero bueno, agradezco que haya venido igual a participar. Ok, Verónica. Ella, hasta lo que tengo entendido, Kalesi, te tiró mucho antes del evento, estuvo hablando de más, diciendo que podría ganarte. ¿Tú qué respondes a esto, Verónica? Y el que mucho habla, poco hace, la verdad. Y además de que yo vengo acá en representación de todos los varones cornudos, como su pobre novio, que tiene los cuernos hasta el cielo, ¿no? Pobrecito, me pidió que venga. ¡No, esto es! En vivo y en directo, están diciendo que Kalesi le puso los cuernos a su novio, Kalesi, algo que decida al respecto, algún secreto que quieras compartir de Verónica que sepas. Uy, bastante la verdad, no sé si sabían, pero antes éramos amigas, antes de ser enemigas. Y si éramos amigas, antes de que cuentes todas las cosas que te contaba, hija de puta. No fue así. Luis Miguel, por la campanilla, me están diciendo que actualmente están enemistadas por un interés amoroso que está aquí presente, muchachos. No quiero decir quién es, pero acentúa mucho la R. Así que, bueno. Tranquila, hay chino para todas, tranquilas. No me metan en el problema. Todos por un interés en común, el amor. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en el ring. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Kalesi y Kronika. La verdad, están muy lindas las dos. ¡Eh, bají! Que les vaya a ver. Dale, Gili, dale, Gili. Los siguientes en pasar es Tomás el Niño contra Lucas. ¡Wow! Por favor, atelando, paisaje. Tomás el Niño. Es un tipo narcotraficante. ¡Perfecto! El gorila ese que... ¡Ah, la más fuerte! ¡Es de Ushuaia! ¡Es un muchacho de base! ¡Es de Ushuaia! Tampoco, tampoco. Increíble. De un lado, con el cabello naranja, tenemos a Tomás el Niño. Un evador de impuestos profesional. Pero esperemos... Esperemos que así como evade impuestos, también golpee. Derechazos, izquierdazos por acá. La verdad, una pelea bastante buena. Voy a ir los golpes de este puto. ¡Perfecto! Y a ti, Luca, la verdad, increíble. Con el traje que tienes puesto, ¿nos quieres decir algo? ¿Un mensaje? ¿Es algo para intimidar? Cuéntame un poco de eso, Luca. No, no hay mucho que decir. Este intento de traje seco, me lo como dos pasos. ¿Pero qué hablábamos? Me pidiste como un traje de mono. Te iba a meter la panza para adentro. Increíble, la verdad. Pero, bueno... Algo más que yo... Lo que me sobra es calle. Le sobra calle. Eso, algo te quería preguntar a ti, Tomás, el niño. Tú que eres muy conocido por tener calle, tener barrio. Tienes muchas personas que te respaldan y avalan tu historia en las calles. ¿Tú crees que toda tu vida en las calles va a ayudar a que llegues a la victoria? ¿O crees que te pueda afectar? Con un 10% de todo eso es suficiente. El Rodriguito o el otro. Luca, ¿algo que decir en respecto a eso? Mucha estadística, mucha estadística. Pero hoy, hoy come peace. Oh, pero el Rodriguito, el face of the world. Come peace. Increíble. Luis, ¿algo que declarar? Poco puedo decir, compañero. A este tipo de razas lo revanco, una locura. Esperemos que todo se pueda desarrollar en el ring de una manera sana, divertida y que el público lo pueda disfrutar. ¿Qué debes decir? ¡Todo bien, señoras y señores! Aquí en Baires, el boxeo. Ya me cansé. Un fuerte aplauso para Tomás, el niño, y para Luca. ¡Agui, niño! ¡Te la rompen el culo! ¡Sacuante! Me avisan por repente, niño, que aún el siguiente contrincante no ha llegado. Así que vamos a pasar al ring en este momento. Y cuando lleguen los últimos dos peleadores, bajaremos a la conferencia de prensa. Eso será el caracara nuevo, Ben. ¡Se cagó! ¡Se cagó el grandote! Así que vamos adelante. ¡Se cagó! ¡Se cagó el grandote, pero ¿sabés qué, compañero? Yo no me cagué, loco. Y yo lo quiero invitar a pelearte, Gil de mierda, el de azul, loco. ¿Qué hace, Rodrigo? A vos te quiero invitar a pelear. ¿Vos, ruso, chupapija? ¡A mí! Te la voy a reagitar, gato. Te bajó mano a mano con el gran chino Maidana o no, Gil. Te hago pija, China-Rusia. Te hago cagada, camuflada, hijo de puta. ¿Sabés qué? ¿Querés que te diga algo? Este es tu amigo, ¿no? Sí, el colorado. Bueno, yo conozco al que le cortó el dedo al colorado, gato. ¿Cómo? Y si lo contigo, te lo meto en el orto, en el ring, gato. Te lo voy a decir solamente si me ganás la pelea. ¿Qué te parece? ¡Pija en el ring! ¡Nos vamos a ver! ¡Rompelo todo, ruso! No, 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 esto es fuerte ya. ¡Sin de mierda! ¡Aguante Asia, gato! Sí, aguantado. Muchachos, escucharme atentamente. Aguante, aguante Asia. Como dije primero, los anticotos no van a ser primero, así que vamos a ir a subir todos juntos. Y vamos a ponernos en posición de pelea. Agusten por mí, que le rompo la cabeza. ¡Oh, chate la boca! ¡Esta voy a andar, fíjame! Te voy a rezar la concha, hijo de puta. Así que se va a quitar cuando la cámara me mandaste la concha. Sí, lo joder, sé quién es, pero la única forma que te lo diga es que me gane este heel. Si no me lo dice, digo, si no me gana, no te lo digo ni a palo. Lo que tengan que cerrar, voy a poner en la engrada. Ya nos vamos a ver, manga de heeler. ¡Los vamos a ver ahora, en el ring! ¡Vamos, cagón, que nos tenemos que ir! ¡Vamos, viva España, eh! ¡Viva España, amiga, compañera! ¡A todo gas! Grito el oro de las locuras de las aventuras de su asno. ¡Honda vida! ¡Pero te robé el oro, chaval! ¿Cómo le vas a decir que le robó el oro? ¡Pero te robé el oro, chaval! ¡Vale! ¡Pero te has robado el oro, tío! ¡El ogro verde y las locas aventuras de su asno! ¡Las locas aventuras del asno y del ogro verde! ¡Tengo un par de más, tengo un par de más! ¡Vale, Hortigosa, Hortigosa, dale! ¡Vale, Hortigosa! ¡Horto Rosa! ¿Qué pasa, bombón? ¿Se puede caer, señorita, por favor? Gracias. Sí, o tu tío, lo que quieras. ¡Cáíse, por favor, señorita! Gracias. ¡Satoshi! Lo voy a desqualificar, muy desqualificar yo. A ver, D. Ya, si gana o pierda, no importa, porque está desqualificada. ¡Satoshi! ¡Chil! ¡Por favor, a todos los que compresentes, hacer el favor de sentarse en los asientos! ¿En serio? ¿En los momentos? Porque van a ingresar los participantes. ¡Y vos sos muy gay! ¡No digo nada, tío! A ver, hablando de gays, vos sos más gay que siempre sienten. No, pero... ¡Ah, en lo absoluto, en lo absoluto! ¡Claro, pero es que ellos son... ¡A mí no me suena que sos peta! Bueno, perdón. Che, Chinito, tenés linda cola vos, eh. ¡Chupame la concha! ¡Tírame la goma! ¡Trácame la leche! ¿Tiene pantaloncito ahí abajo? A ver, Chinito. No, él viene con vestido. No, pero le están haciendo la revisión. A ver, a ver... ¡Uh, uh! No, pero depilata antes de ver... ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Muy bien de la corra! Escuchá, Horto Rosa. Vamos a hacer una cosa. Si vos le ganás a Horto Rosa dos, yo tengo un premio para los dos. Listo. Escuchate, Juan. Le voy a dar un auto, loco. Un auto bien driftero, loco. Uno bien piola, loco. Eh, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Prepárate, porque estoy erecto, Juan. Uno para cada uno. Después de matarte en el round 5, te voy a meter el pene. Pues no sé. Si perdéis, vamos a la cama y te muestro mi micropene y toda la saga de manga de anime que tengo. ¿Qué te parece? Eh... ¿Qué te parece? Aceptá, aceptá. Aceptá, loco, pensadla. Yo voy a aceptar. ¿Pero qué? ¿Podemos pasar o qué? ¿Qué? Nunca te he dicho un buen manga. Sí, muchachos. No, me gusta... A veces no es cuando los dejamos pasar. Tenemos que calentar, hacer cosas, hombre. Eh, ¿dónde conseguiste esos guantes, loco? ¿Qué querés, Gili? ¿Qué querés, Gili? ¿Qué querés que te parta a ti también? No, lo van a dar antes de pelear vos, chingos. Yo te voy a romper la gorra, chingos. ¿Qué querés, Gili? ¿Qué querés, Gili? Yo te rompo la gorra, chingos. ¿Qué querés, Gili? Te rompo el orto, Gili. Hijo de puta, ¿sabés qué? Te hago la grucha y te hago... Hijo de remin, puta. Mira, si yo gano, vamos a hacer una pelea. Si yo gano, rápido y furioso, rápido y furioso. Y si vos ganáis, a todo gas. A todo, Ergio. Vení acá, estúpido. Chino, quédate quieto. ¿Qué te reviento, Gili? ¿Qué te reviento, hostia puta? No se pegue, por favor. ¿Qué haces acá, pelotudo? Está relleno. ¿Dónde vamos? Te parece al culo del pelado, loco. Está lleno de esto. Tú, mira, mira, ven, ven, ven. Pará, chino. Tú, chino, chino. Ve a por los guantes. ¿Qué hace Lebrón? ¿Qué hace Lebrón acá si ni pelea? Hola, hola, hola. ¡Ay! ¡Hora, yo! ¡Mierda, ya está el loco! ¡Qué así! Hola, chiquilés. Compaderos, tú lo haces mal dicho aquí. ¡Mierda, ya, bueno! Más que nada para Lebrón. ¿Para qué esta persona se va a luchar por fin? Lánzate ahí tú, tu buen casa. ¿Cómo vas a ir bordando mal, hijo de puta? ¡M�y! ¡Qué no! ¡Ahí está aquí. ¡Margarita, alli! ¡Qué miedo! ¡Qué le veo los huevos! ¡Qué le veo los huevos! Ten cuidado. Aquí están todos los gallos. Es demasiado pequeño como para que lo veas, gorda. ¡Hop! ¿Qué es la pucha en esa boca? Sí, aportamos al Benny. Bueno, ganale a ese loco, con él los mierdas. Eh, ¿qué pasa? Eh, niño. Akira San. No me decepcioné, compa, porque yo en mi clan nunca perdimos ninguna pelea, así que vos tenés que ganar. Pato de que gane con uno de mis autos griff que he ganado legalmente tras disparos. Listo. Listo, listo, listo. ¿Verdad, japonés? La de acá. ¿Qué te pasa, hijo de remit puta? Mira que aporté mucho por ti. ¿Cuánto aportaste, a ver? Tengo culo, hijo de puta. 30.000. Marico. Esperando la pelea, loco. Le voy a dar mi respeto. Ah, bueno. Dale con todo. Dale, guachá. Tenés que ganar vos, guachá. Dale. Ya, yo, ya, aporté todo. Ya, yo, aporté todo. Ya, yo, ya, aporté yo, ya. Vale. Ya, yo, ya, yo. Tienen que ir allá. No hay calaísima. Con los otros peleadores. Ay. ¿Te vas robando? ¿Te favorito era? Che, los policianos, digo, los peleadores. Por eso cuando yo aporté. Vamos, Chino, una pregunta. ¿Tú qué tienes metido en los boxers? Un micropenes. ¿Qué tienes metido en el culo? No, chamo, no, 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 no. O sea, un chinche, una vaina, que no te quedas quieto. Eres como burda de, no sé, con mucha energía. Fueble energía. Oli. Oli. Oli, oli. Y vos, tu burda de zorra, loco. Mano a mano, la concha de tu burra. Mano a mano, ¿qué pasa? Permiso. ¿Qué haces, Rodríguez? Acá estoy. Voy a hacer FIFA, eh, japonés. Te voy a romper la cola, ruto. Te voy a poner a comer sushi ruto. Acá en Argentina solamente hay espacio para uno de otro país, loco. Porque los demás son todos rasiteados, ¿entendés? Y ese espacio es para mí, no para vos. No, yo llevo aquí mucho, te voy a hacer pija. Sí, sí puede. Bueno, no, porque va a morir el Japo. Como en las pelis. En las pelis siempre el ruso muere. No, qué mal, el ruso nunca muere. El Japo siempre es el asesino en las pelis. En la katana esta. No, no puede, en la katana no, eh. No saques la katana, eh, que me la conozco. Te la conocí toda, ¿no? La quieres afilar con la cola, ruso. En tu cuello lo voy a afilar, la katana. Me casaste. Vamos a ver si vende humo este, eh. Voy a hacer humo, compa. Fui cinco años a karate. Oye, japonés, ¿sabe la merca que tomó este ruso? Sí, mira, es el cinturón blanco. Se acaba de comprar el kimono. Bueno, loco, sí, sí, tengo blanco, porque blanco está arriba del líder. ¿Sabe la merca que tomó este ruso? ¿Alguien tiene alguna tirita o algo? ¿Qué? Si tenéis tiritas o algo. Toma, yo tengo. Alguna venda. Toma. Eh... ¿Qué eres tú? Te quiero subir al ring ahí, a full. Los que... Los que están aquí al cosedito... Si quieren, vayan dándoles así como... No, 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 no. Eh, una pregunta. ¿Me escuchan todos? Eh... ¿Me escuchan todos? Sí, sí, sí. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, papá. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, fotos. Eh, no, yo no soy de qué estaba sonando en la campana, eh. Probando, probando. Sistema de sonido para... ¿Qué haces, Beto? ¿La cusa que te parió unos peleados hoy? No, eso no. No, no. ¿Qué pibe de cantina? El Rodri pelea. El Rodrigo. Yo voy a pelear hoy. Comienza el jovencito. Te amo muy bien. Matios, apuesta 100.000 por mi, y después te lo devuelvo. Ah, ¿sí? Así de seguro. ¿Seguro está? Lo voy a llamar a Matías, entonces. No lo sé. A ver qué le dices a Matios. ¿Qué te pasa a vos, traicionero? Matías, apuesta 200.000 por mi, si querés ganar. Apuesta por mi 300.000. Pero pará. El ruso me acaba de decir eso, vos me decís eso, y querés ganar. ¿Qué quiero saber? ¿Quién me cortó los dedos? Si querés ganar, apuesta. Y te doy un plazo de tu dedo. Lo mando a pedir. ¿Cómo? ¿Un poquito menos? Un poquito más, un poquito menos. Nada. Voy al ruso. Yo lo reconozco, chabón. Perfecto. Sí, un poquito menos también. Así que apotá por mi. Medio millón por mi, apuesta. ¿Qué voy a hacer, eh? 700 lucas por mi, Mati, dale. Los chiles voy a hacer pico. Me interesa el resultado. Me cortó el dedo de la concha de tu hermana. Vamos calibrando. Si confiás, apotá por él. Aparte de tu dedo, plata. El legapo, el legapo no. Fui cinco meses. Escúchame, ya por último. Ahí me escuchan bien, ¿no? Lo voy a pensarlo, que era la concha de su madre. ¡Qué recadiente! ¿Cómo van a ser 80 personas si no cae ni uno? Cualquiera, nunca me sale. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡La quedó! ¡Me faltó comer! ¡Me faltó comer! ¡No! ¡No desayuné! ¡No! ¿Alguien vio la que hice, loco? ¡Miren esta! ¿Cómo hizo eso? ¡Buena, buena esta! ¡Uh! ¡So bueno el chino, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un modo que sí! ¡Pero si querés comer! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Hola! ¡Hazte quieto, chino! ¡Te vamos a descalificarlo! ¡Por favor, eh! ¡Va a romper ahí la valla! ¡Oh ya! ¡Bájese, bájese! ¡Ah! ¡Ay, me se pica! ¡Es Halipotel! ¡Ah! 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 ¡Éste... ¡Te caminaron! ¡Prepárate para llorar! ¿Cómo era el comando para festejar? Vamos a hacer el primer partido ¡Papéшаячивa 2.0' Es un primo, son familia, pero tienen mucha bronca acumulada que van a descargar en el ring Dance, dance, dance No tienen vestuario los muchachos Pero que anda boludo, que anda, van a pelear o si... Te voy a desplomar el culo, Sergio ¿Vos hiciste talco en la cola, primito? Te voy a desplomar el orto Dale, orti, goza Por favor, que pare Basurita Son todos danzas, boludo Vamos, orto, que gozan Ya, listo, esquina roja Estamos listos, pibe Quina azul Listo Preparado Perfecto, escúchenme, antes de iniciar el combate Reglas sencillas, reglas básicas Que tienen que respetar, ¿vale? Primero que nada, nada de golpes bajos ¿Entendieron, ambos? Entendido, entendido Perfecto, perfecto Nada de dar golpes por atrás Ni mucho menos en la cabeza En la nuca Nada de eso, ¿vale? Se van a penalizar los golpes en el suelo Una vez caiga al suelo Dejan que el contrincante se levante Se van a penalizar también Las patadas, empujones Cosa que no sea con los puños ¿Me escucharon? La broma pelea, la broma pelea, mierda Larganme que lo asesino Si digo que paren, paran Y si no, descalificados ¿Escucharon? Listo, 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 papá, listo Perfecto Muy bien Cuando suene la campana, estamos Me mire un porno, mientras tanto Ahora Perfecto Y suena la campana Primero se miden unos al otro Y lanza el primer golpe, Juan Eh, disculpa, me pide Punto menos, punto menos Uh, igual el referee es re molesto Oh Tendría que salir del... ¡Pero la pancha, Tomás! ¡Pero que me viste, cara! Que salga muros Perfecto El árbitro tiene que salir de ahí, loco ¡Salí acá, negro! Puntos menos, puntos menos Árbitro, salí de ahí Salí de ahí, árbitro La puta que te parió Lo van a invocar más No, no, Juan Estoy cubriendo aquí Por si hay una falta Cochino, Julián No, pero tal que... ¡Saljate, cojonero! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué onda, qué onda! Listo, listo, se picó ¡Vamos, vamos! Perfecto, bueno Sergio arremete con un derechazo Lo empuja a Juan Juan sigue con un derechazo Lo contesta Se vuelve a encarar Intenta esquivar Pero no puede Pero Juan no para No para como la delincuencia de esta ciudad Es increíble Derechazo contundente Intenta tirar una batada Pero le esquiva Derechazo 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 Pero contesta igual Sergio No se queda abajo ¡Ven, mi cagón! ¿O dónde vas? ¡Dale, Sergio! Te voy a aguantar de vuelta, pelotudo Con la verga Te voy a aguantar Se nota con que sean primos Tienen mucho coraje guardado ¡Dale, Juan! ¡Inhalibles combos! Bur de pinga, bur de pinga ¡Uy! ¡30 segundos para el primer round! ¡30 segundos para el primer round! ¡Faltan! ¡Vaselina para el segundo round! Lo veo bastante aturdido a… Lo veo bastante aturdido a Sergio Pero Juan no se queda abajo ¡Uy! 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 ¡Mierda! 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 Creo que pasó ¡Mierda! No jodas, Marito Lo volvió mierda Tuviste esa vaina Na huevo, na Na huevo, na Necesitamos un tiempecito No huevo nada, mardito ¡Mardito, mamalo! ¡Dame un tiempo, dame un tiempo! ¡Dame un tiempo, dame un tiempo! ¡Ahí! ¡Mis mujeres gritan! ¡Mis mujeres! ¡Mis mujeres! ¡Mis mujeres! No, mano ¿Qué mujeres ni qué mujeres? No soy viejo Si tenés bigote de leche vos, oficial ¡Dale viejo! ¡Dale! 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 ¡Levantate! ¡Cagón! ¡Levantate! ¡Cagón! ¡Levantate! ¡Cagón! ¡Dale! ¡Dale! Increíble de esta pelea ¡Dale! 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 Pensé que no ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuandace! ¡Pare! ¡Noo! ¡Se confuso! ¡Tremendo! ¡Dale! Una sola le dio, mirá vos. ¡Perfecto! Y el referee está arriba. ¡Esposivando el referee! No, 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 estoy revisando aquí. ¡Eh, chiquito! Chequeta. Compañero Santiago, muy explosivo el combate. ¿Algo que quiera agregar? Lo mismo que le dije a su compañero contrincante. 60 segundos, si no se levanta, doy por knockout. Dos emociones, ambos tirados en el piso. ¿Te duele algo? ¿Algo por el cielo? Me duele un poco las bolas. Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos. Una patada baja, tipo… Sí, sí, sí. Coño, Alberto, estoy hablando más contigo, ¿viste? No, no, está bien. Cabal, ¿qué pasó? ¿Qué? Coño, que no estoy aprendiendo nada con estos ridículos. ¿Alguna pulsación o algo por el cielo? ¿Todo bien? ¡Tres largas para revivir, referee! ¡La puta que te parió! ¡Tirame y duele! ¡Estamos buenas! ¡Estamos buenas! ¡Se anota la paz, el caballero! El árbitro te descalifica. Pero tu cosa es tenerla con mi madre esa. ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! Ok, listo, que siga. Si ves que de repente te está dando mucho golpe, le quita el bikini. ¡Ay no, mi teta! Y en lo que se cubre la teta, pum, le mete. ¿Cómo no? Mira, si me llega a quitar el bikini, peleo en tetas. Increíble. ¡Cuando suene la campana, vale! ¡Viva la teta! ¡Vamos, vamos, tetas! ¡Uno al sonido de la campana! ¡Y suena la campana! ¡Ay, señor! ¡No, amigo! ¡Picali! ¡Uh! ¡Upo! ¿Cuánto dura un combate, bro? Tira un golpe, tira otro, pero lo devuelve. Esquiva intentó conectar, pero no pudo. Sigue Juan y Sergio. Sergio da derechazo, retrocede. ¡No lo soñé! ¡Oh! Esos golpes están seguidos. Esos golpes están seguidos, por favor. Conecta atrás una metralleta. Metralleta, como las que vendemos en... No se crean, no vendemos nada. Otro derechazo, otro izquierdazo, Juan. Conecta, esquiva, evade, Sergio. Conecta, conecta y no para de conectar. ¡No para de conectar! ¡Los mejores cargadores de la ciudad, muchachos! ¡Ay, qué hizo este idiota! Sergio sigue. Juan devuelve un derechazo. Intenta dar un uppercut que no conecta, pero Sergio sigue. Increíble, parece que ya no se le acaba. Los mejores cargazos. ¡Increíble! Derechazo, izquierdazo. Sigue Juan. Sigue Sergio. Se están haciendo mierda. Uno quiere dar la oportunidad al otro de poder dar un golpe certero para tocar la lona de nuevo. No sabés que hay mucho en juego en la pelea tuya, ¿no? Sí, lo sabe, lo sabe. Se nota que los golpes ya le están haciendo bastante efecto. Campana, por favor. Terminó el primer round. Terminó. Pe, 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 pe. Primer round. Ahora, ahora, para, 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 para. ¿Qué onda? ¡Eh, gato! ¡Eh, gato! ¡Eh, loco! ¡Eh, hijo de puta! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Dios! ¡No son peleas callejeras! ¡Malditos locos! Cada que viene a su esquina, por favor. ¿Algún médico que venga aquí en la zona, por favor, que me ayude ahí con los chicos? ¡Está muy parejo! ¿Cómo se encuentran? ¿Están todos bien? ¿Pueden seguir la pelea? ¿Pueden seguir? ¿Cómo? No sé. ¡Un pulmosán! ¡Uf! ¡Está muy mejor alito, por favor! Tomá, loco, tomá. Se gira uno por la reja. No, no, no. Faltaban los 30 segundos cuando pararon. Lo que pasa es que los dos caballeros cayeron al suelo. Atiéndalo, atiéndalo. La verdad, ambos son comisarios, compañeros, familia, y me dicen que todo empezó desde la infancia por un carrito del Rayo McQueen y ahora están desquistando toda la rabia que tenían estos muchachos. ¡Chao! ¿Está muy bien? ¡Está muy bien! 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 ¡Ya vemos a Sergio pegándonos de estiramientos listos para empezar el último round! ¡Y claramente Juan no se va a quedar atrás, ya lo está midiendo! ¡Ambos se ven con la sed de sangre que tienen! ¡Mátense! Todo el público quiere sangre, todo el público quiere golpes. En Pirates Box lo tenemos. ¡Levanta las manos, cagón! Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha, alza la mano, las pibas quieren chacha. ¡Hola, guapo! Esa te tenés que cantar de Miguel. Perfecto. Bájese de mi lugar, por favor. Que cada quien se vaya a sostener, voy a dar un aviso importante. ¡Ah! No. Ahí, ahí, perfecto, ¿no? Perfecto. Aviso importante, este es el tercer round, ¿vale? Que me he confundido un poco ahí. Entonces, este es el tercer round y último round. Tienen que dar lo mejor de sí mismos. Al sonar la campana, inicia el combate, ¿vale? Listo. En tres, dos, uno, cuando suene, arrancan. ¡Ale, ale, ale, ale! Empieza a toda la campana y arremete primero Juan con un derechazo. Intenta esquivar, corre, lo rodea y golpea un derechazo, izquierdazo. ¿Cómo te llevas? No para de golpear Juan. Sergio se pone... Yo pía. Increíble. Toma distancia, pero no, no le deja tomar distancia. Atreve, atreve. Sergio sigue. Sergio sigue. Juan responde con derechazo, izquierdazo, empujones. Bastante confundido Sergio. Lo veo un poco perdido este round. A ver si logra conectar y encentrar esa fuerza. No, pero lo está matando. ¡Salid acá, juegue! ¡Lo están matando! Increíble, no para Juan. ¡Fuega, fuera yo! ¡No se queda! ¡No! ¡No! ¡Que se pare! ¡Que se pare! Sigue, ahora se levantó Sergio. Sergio recontró en Chiba, pero también recibe. No puede ser lo que están conectando estos muchachos. Santiago, ¿qué está pasando? ¡Un combate completamente explosivo! ¡Vamos a estar andando con todos! ¡Se quieren matar! ¡No lo puedo creer! ¡Están matando el uno al otro! ¡Y son primos, gente! ¡Son primos! ¡Canta bien el nivel ese, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Claramente cuando jugaban a la de escondidas, uno de los dos se quedaba con la prima! ¡No podían quedar con la prima! ¡Qué proyeces! ¡Y claramente hay bronca! ¡Y ahora se la están desquitando! ¡Más comentarios del otro! ¡Cierra el horto! 40 segundos y termina el round. El tercer round. ¡A la mierda! ¡Últimas 40 segundos! ¡Vámonos de campana! ¡Última media hora! ¡China! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Para! Bueno, ¿cuánto va? Sí, va, sí, va. ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad, es verdad! Lo voy a revisar. No está difícil, no está difícil. ¿Puedes seguir la pelea? ¿Cómo te sientes? ¡Qué! ¡Estoy nuevo, papá! Estás nuevo, vale, vale. ¡60 segundos! ¡Si no se levanta en 60 segundos! ¿Qué le pasa al chino, médico? ¡Estoy bien! ¡No cago! ¡No cago! ¡Estoy empateando a tu culo! ¡Tutorial de samurái! ¡O levantar! ¡Sí! ¡Apartate, chino, apartate! ¡Cúpame la concha! ¡Qué cura! ¡Qué cura! ¡Qué cura! ¡Siéntate, chino, un ratito! ¡Muchachota, traga la leche! ¡Chupa la pipa! ¡Chupa la pija! ¡Chupa la pija! ¡Hurtigosa ya celebra saliéndose del ring! ¡Está como loco! ¡Está como loco! ¡Míralo! No sé qué pensaba vos, Ruso, eh, pero para mí gana Hurtigosa. Sí, yo creo que gana el Hurtigosa. ¡Ah! Hurtigosa gana para mí. ¡Ay, cómo viene el barra! ¡Muerte a la policía, loco! ¡El barra tan pelot! ¡Tú! ¿Estás bien? Perfecto. Cuando inicia la campana, iniciamos. Una a la izquierda y otra a la derecha. Es el último round. Quedan 25 segundos, exactamente. ¿Vale? 25 segundos y termina este tercer round. Inicia la campana en 3, 2, 1, ahora. Retoman el combate. ¡Qué ardo es Mati, es bailando! ¡Qué ruego pelean Rojas! Y esta no termina más, así que me puedo bailar. Y si, logra conectar. Se levantó un poco más motivado. Pero claramente Juan no se deja y sigue conectando varios golpes. Increíble, casi se sale del rey. Yo lo haría más corto. Yo lo haría más corto. Ya lo bajó igual, se descompensó. ¡Cállate, conchudo! La verdad se nota que ya es el último round Están bastante cansados ambos ¡Se pica! ¡Sergio arremete y lo hace a tocar la luna de nuevo! ¡Justo antes de que suene la campana! ¡No caí! ¡No te lo puedo creer! Increíble, lo está brinando ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora, eh! ¡Alejado, alejado, por favor! ¡Alejado, su esquina! ¡Me sacaron el espíritu! ¡Alejado! ¡No sé qué onda, eh! ¡Creo que todo quedará a mano de los jueces, si no estoy mal! ¡Si logra tomar conciencia! ¿Puedes seguir el combate? ¿Cómo va a seguir el combate? ¡Se van a matar! ¡Pero si llevamos una hora de primer combate, por tío! ¡No, cuál es el primer, es el tercer round ya! ¡Ya, 10 segundos! ¡Es el tercer round del primer combate, amigo! ¡Sí, sí! ¡Pero llevamos una hora de primer combate! ¡No, aquí solamente van a ser tres rounds por pelea, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamooo! ¡Sí, sí, lo sabemos que son tres rounds! ¡Pero cuánto dura cada round! ¡Dos minutos! ¡Pues ha aparecido media hora, amigo! ¡Pues imagínese! ¡Listo, perfecto! ¡Imagínese! ¿Te encuentras bien? ¡Últimos 10 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuando suene la campana en tres! ¡Pues imagínese! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Están pasando como Lorto! ¡Imagínate! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo, tiempo! ¡Para, para! ¡Suena la campana! ¡Te voy a coger el culo, primo! ¡Te voy a coger el culo, primo! ¡Te voy a coger el culo! ¡Te voy a coger el culo! ¡No te voy a dar nada, mi placa! ¡La puta que te remiso! ¡Adiós! ¡Sona la campana! ¡Alto, alto, alto! ¡Masura! ¡Masura! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Se suben los hombres de negro al RAU! ¡Punto menos! ¡Punto menos! ¡Pueden neutralizarlos! ¡Perfecto, perfecto! Espero tomen eso en cuenta, espero tomen eso en cuenta ¡Eh, Sasquatch! ¡Bueno! ¡Eh, Sasquatch! ¡Sasquatch! ¡Decime, decime! ¡Te van a cagar a palo, Sasquatch! ¡Qué mierda, Diego! ¡Qué mierda! ¡Te van a romper la cola, Sasquatch! ¡Apotate, metiste plata! ¡Te van a hacer un degradén! ¡Apotate, metiste plata! ¡Perdeíta! 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 ¡Cagate la risa, Sasquatch! ¡No, no, no! ¡Te van a empujar la casa, Sasquatch! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Che, Lebrón, vos peleás! ¡No, no! ¡No, no peleo! ¡No, no peleo! ¡O sea, no! ¡No me han ganado! ¡Que yo vine acá! ¡100%! ¡De la gente que me parió! ¡Te van a romper! ¡O sea, vine a instruirme! ¡No, no sé! ¡No me pusieron! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Te van a romper la cola si peleas, Lebrón! ¡Si ya no me das un beso en el cachete! ¡No! ¡Lo vi menos cansado! ¡Así que bueno! ¡No se puede! ¡Un beso en el cachete! ¡Todo completamente complicado! ¡Ya fue! ¡Si ya no me das un beso en el cachete a mí! ¡Me hace muy bien! ¡Me levanto el vestido de cada una un beso en cada cachete! ¡Que sacar en cualquier momento! ¡Upa cachete! ¡Chino que desubicado, respeto! ¡Respetalo dos besos! ¡Para sacar toda la ira acumulada! ¡Y hay que recordar que este primer compadre está patrocinado por Panadería Susanita! ¡Rodriguito! ¡En China no existen las tetas! ¡Son todas planas, boludo! ¿Qué querés? ¡Veo dos tetas y me conozco! ¡La única tetas que conozco es la del anime! ¡Sarita y Loli venir conmigo, por favor! ¡El hentai tiene tetano! ¡Si! ¡Siee! ¡Síe! ¡Siee! ¡Si! ¡Se acuerda cuando estamos en petare! ¡Siee! ¡Si! ¡Cuál es tu hentai favorito, Rodri! ¡Claro! ¡Di íbamos a la casa, no había comida, no había nada, no había familia! ¡Mi película favorita! ¡No! ¿Hentai? ¡Si! ¡Si! ¡De hentai! ¡Chizuru-chan! ¡Estás muy buena! ¡Esa es buena, compañero! ¡Sí! ¡La verdad! ¡No me había dado cuenta de esta foto! ¡Qué turbia! ¿Me oíste nunca Scooby-Doo? que Scooby-Doo le rompe el horto a Shaggy, no la viste esa, esta buena esa también, te la recomiendo la próxima pelea es igual dentro contra David Martínez así que ya, si tienes favorito acérquense a la casa de apuestas dale David, dale David te estaban cejándote que tardaba mucho y ahora no quieres dale David a ver, escuchenme, voy a anunciar por favor, si pueden anunciar el ganador para si mismo también levantar la mano le decimos, le decimos le pasaron la información no anda, la va a quien le está regalando, a los de arriba si, si, si querido, vas a pelear vos que lo anuncian ellos, se lo digo listo, listo no, primo, no vengo yo un carajo no, no, por favor te activo yo no, no, pero echate un ladito aquí entramos los dos y que flan hoy y cortito venir conmigo y tapito Martínez para atrás de mí y las chicas ¿qué pasa con las chicas? No sé, me estabas mirando raro Pensé que me envuelo De la casi de raro No, no, pero está flayando Flayé, flayé un poco, sí Libertad 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 Eh, Sasquatch No, 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 no te soporto nada Eh, Sasquatch Eh... A hablarlo, decime, decime Te van a rasturar el culo a las piñas, Sasquatch Cerrá el orto, cerrá el orto Te van a romper la cola, Sasquatch Te van a cruzar afuera Apotó por el otro, entonces Voy a apotar por el otro y te van a amasar la vagina, Sasquatch Te vas a quedar en la calle Está arreglo En la esquina En la esquina derecha el ganador es Sergio Ortigosa Chupame las bolas, primo Me robaron, me robaron Eh, mi dinero, gordo ¿Qué hace de jurado vos, pelado? Si no sabe ni pelear Estoy haciéndome el interesante Comates completamente 50-50, compañero Todo pudo haber pasado La verdad bastante increíble Así, so guapo Ambos bajen, por favor Bajen, bajen Demasiado lo que nos espera, la verdad Así que acomódense bien en la silla Y prepárense para el siguiente combate ¿Qué onda con Pachano, eh? Pachano, vos peleás Contra vos voy a pelear ¿Contra mí peleás? Bueno, parate de mano No soy Pachano, boludo Parate de mano, Pachano, la concha de tu hermana Bueno, suba ahí, boludo, dale Parate, parate, flaco Andá, 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 andá Andá a tu lugar, chino, andá a tu lugar, andá a tu lugar ¿Qué onda con Pachano? ¿Quién no me va a botar en el bailando, gato? No soy Pachano, boludo Botame, gato, dale Chúpame la pija, niño Chúpame la pija, huevolace Te recabió, pelado Ladrón, te dieron pulmosaje a mi no Puedo decir que no bebe, eh Pues ya voy y yo voy a pelear ¿Gusta, te gusta? Tiene que venir, ¿no? ¿Cómo no va a venir? Ese pendejo no lo bote, vos Esa de... ¿cho? Volate, no Ah, sí, vos subjue también, ¿no? Yo soy juez, loco Re-pli-ca Acá con el representante coreano Hola, güey, gira A la una, a la dos, al otro Oh, chachota, traga la leche, chupa la pipa Yo te estoy sacando una foto de traga ese boludo Eh, Lebrón Decime... ¿Vos peleás? No, 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 no peleo, no peleo Está bien, porque si peleabas te van a romper el orto Hijo de puta, aguante Michael Jordan La concha de tu madre Ale, chino Luego, luego nosotros peleamos Te hago mierda Te dejo callado Yo me entrené con el rato Siguiente contrincante, por favor Alístense Te entrené Te has aprendido mucho A la burra Perdón Perdón Perfecto ¿Podría confirmar ¿Podría confirmar si me recibe? ¿Me capta? ¿Me escucha? Lo copio Lo copio, lo copio Lo copio, compañero Un abrazo Nos dijo Nos dijo Nos dijo Martínez Nos dijo Martínez Que le quitó el oro Confiando directamente En el ceviche Unos 78 de altura 80 kilogramos No voy a dejar que robe de nuevo Español de mierda Tengo tu oro imbécil Andrew Tate Te voy a partir No voy a dejar que robe de nuevo Español Hijo de puta Ven a por tu oro Hijo de puta Ven a por tu oro Hijo de puta Hijo de puta Ven a por tu oro Hijo de puta Ven a por tu oro Hijo de puta ¿Quién puso música? Sanjamín el relojero Contra Ben 10 No sé quién va a ganar, compañero Me van a matar Rápido y furioso Versus A todo gas Arriba Perú Completamente Hijo de puta Hijo de puta Perfecto La verdad No sé por cuál decidirme A ver, coñino ahí A ver, coñino ahí A ver, coñino ahí Si te hace combate Mismas reglas La rana Reine La rana Reine Es la rana Gustavo Entendidas Perfecto Hijo de puta Chino, voy a por ti después Hijo de puta La repito Me oyes Chino Me oyes Chino mierda Perfecto, perfecto Uy, está repicado acá Bien ¡Ay! Una vez suena la campana Inicia el combate, ¿vale? Cuando yo haga el conteo Cuando suene la campana Inician Y comienzan Venga, dale Una vez uno caiga al suelo Importante No seguir golpeando Y la finalización del primer round Dale, Gilly, dale ¿Entendieron? Copiado, perfecto En 3 2 1 Ahora Acá para Dale Dale Rompelo todo el pelado Uy, el pelado pega una banda Uy, está en Brazer el pelado Qué mal el pelado en Brazer Nada de patadas Nada de patadas Nada de patadas, eh Y un punto menos El de todo en ese segundo combate Estándolo contra todo Dale, español Nota que Navarro No sé quién es Navarro Pero debe ser Navarro, te quiero Navarro, te quiero Español, ¿cómo es? Godzilla vs Kong O la flipante confrontación de Juanquito El primate gigante y Francisco el lagarto nuclear Increíble La verdad No sé por quién decidirme Si por Shwerk O por las flipantes aventuras Del Ogro Verde Y el Burro Parlanchín No sé por cuál decidirme Pero definitivamente Sé que esta pelea es increíble Por favor Hijo de patadas en el suelo, eh Hijo de puta No No Hijo de puta Hijo de puta Puto calvo, hijo de puta Navarro es mía Navarro es mía Navarro es mía, hijo de puta Solicito un médico aquí, por favor Hijo de puta Pose, pose para la cámara Pose para la cámara Hijo de puta, Navarro es mía Hijo de puta, no te acerques a ella Corta la concha de tu madre Explícaselo Uy, es un montón Dile, dile Iniciamos el segundo round Segundo round, vale La primera Esquina azul, se encuentra Hé, eh, 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 eh ¡Alto! Perdón, perdón, perdón 대jaré que me dé una Dejai que me dé una Punto menos, punto menos Ya está Pone Al conteo, al conteo y le mandan. ¡Race! Cada quien a su esquina, por favor. Antes de iniciar el conteo, cada quien a su esquina. Quédense pegados. A su esquina. ¡Eh, eh, qué onda, pal! ¡Ven, chino! ¡Uy, qué onda, pal! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué de mierda! Chicos, ¿alguien quiere apostar por acá? ¡Meter la R en el orden! ¡Pues, chita! ¡Qué onda, pal! ¡Qué onda, arriba! ¡Espera, señor! ¡Espera, señor! ¡Listo! ¡Rápidos y furiosos! ¡No sé, pero...! ¡Perfecto! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Apartate, gilí! ¡El español va con todo, pero Igordito no se queda atrás! ¡Apartate, gilí! ¡Esquiva, no, pero el español la remete! ¡No para de golpear! ¡Apartate, gilí! ¡No para! ¡Navarro, te quiero! ¡Navarro, te amo! ¡No se detiene! ¡No se detiene! ¡Al igual que las reparaciones en el Venice! ¡Nunca se detienen! ¡Si quieren, un buen auto, vayan allá! ¡Sí, Igordito! ¡No se ha apuntado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero escuchadme! ¡Te voy a por ti, chino, mierda! Van a ver la flipante confrontación de Juanito el primate gigante versus Francisco el lagarto nuclear ¡Finalizamos el segundo round! ¡Finalizamos el segundo round, compañero! ¡Y la verdad, explosivo! ¡Qué te pasa, chino! ¡Fueron bastantes golpes, bastantes metralletas! ¡Fuera! ¡Asombroso, eh! ¡Navarro! ¡Uuuh, huido! ¿Qué hice? ¡No! 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 ¡Me acabé el mapa! ¿Qué hice, amigo? ¿Qué hice, amigo? ¡No! ¿Qué hice? Empezamos el tercer round y el último. Vale. Así que aprovechen a dar sus mejores golpes y a resistir lo máximo posible. Inicio el conteo nuevamente. Perfecto. No me vas a robar, español de mierda. ¡Fuera! ¡Sigue el Navarro de mierda! ¡Dale pelado! Y empieza el último y tercer round. ¡Un chino diosa ahí! Pero no, Martínez, contraataca, derecha, izquierda, esquiva y conecta a dos seguidos. Amigo, está bien. Debe estar complicado para los jurados. El ruso. Dime. Cuando te pongas los guantes, ponete en primera persona y apunta y creo que se ve más facha. Te la puedo jugar así, si quieres. Batalla, la verdad, bastante pareja. No sé yo si va a ser más facha, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Me quieres? Es un combate completamente... No sé, no sé. ¿Me quieres joder o estábilo? Vamos a hacer un round. Yo creo que le ha dado más cabrón en el de pelanero, ¿eh? Es un round. ¡Se te escucha, idiota! ¿Y los guantes quién te lo sabe? ¡Las sientas, las sientas, las sientas! Lista, las sientas, las sientas. Sigan, sigan el combate. Lista, siguen golpeando derecha e izquierda. Esos golpes no son muy fuertes, no se detienen. ¿Cómo tu nombre? Matirera con su onda vital, tío. ¿Qué? Álvaro Petral, era el mejor calcón. Se le paraba de mano a todo el chino. Gordito sigue conectando derechazos e izquierdazos. No para. Otro derechazos e izquierdazos. Solo sabe esquivar y golpear. Y Gordito la tira en cara. Pero Martínez, como él dice, lo hace por España. Y la verdad, un patriota tiene que sacar fuerzas de donde sea. Sigue el... Sigue. ¡Uy, los... ¡A las cuerdas! A ver, pica bien, pica bien, pica bien. Los flipantes golpes de Ricardo Balboa. Listo, alto, alto. Listo, listo, listo. ¡Paren ya, pare ya! ¡Perfecto, perfecto! Los flipantes golpes locos de Ricardo Balboa. Arriba España, ¿dónde está el chino? ¡Chino, chino, ven aquí, por la que no lo tengo! ¡Chino, mierda! ¡Arriba España, chino! ¡Pero voy a pedirle, por favor, que los boxeadores se queden aquí en el centro! ¡Poxeadores, por favor! ¡Abajo, abajo, abajo, caballero, relaxe usted, caballero! ¡No, no, señor, no! ¡Viva rápidos y furiosos, chino! ¡A todo gas! ¡A todo gas, hijo puta! ¡Ay, qué buena foto, qué buena foto, qué buena foto! ¡Sacame una! ¡Sacame una, sacame una! ¡Va, va, va! ¡Ahí, dámelo, dámelo! ¡Ahí está, soltate un poco! ¡Dale, dale, dale, ahí va! ¡Dale, dale, ahí va! ¿Cómo, cómo, Alberto? ¡Ahí va! ¡Cómo 500, tú! ¡Ahí va! ¡Eso, soltate! ¡Eso, soltate un poquito más! ¡Ahí está! ¡Eso, ahí! ¡Eso, es lo que necesitaba! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Buen combate! Compañero, ¿hay algo que agregar? ¿Algo que le haya parecido relevante de esta pelea? Un combate completamente explosivo, compañero. Creo que es más que claro quién es el claro ganador de este segundo combate aquí en la casa de Bayrex. ¡Chingas a tu puta madre, tú! Perdón, ciudadano promedio. Habrá que ver el veredicto del jurado. Estando el perfecto ganador. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Aquí en la playa. ¡Cántate una, Gil de mierda! ¡Bua! Oye, no me haces así. Termina de arreglar con el pibe. Ah, bueno, vamos, ¿eh? Bueno, los jurados ya están tomando su decisión, señoras y señores. No se te enoja. La verdad, yo tampoco sé por quién decidirme, pero la verdad, vi bastantes... Vi bastantes golpes bajos... Parece que ahora va tu amiga. Espero que el jurado tenga esa en cuenta de liberación. ¡Chingura, güero! No, no, no le di. Vamos a probar una cosa, ven. ¿Pero qué parece el juego? Vamos a probar acá. Un gustazo, che. Eso, eso, Navarro, te quiero allá donde estés. ¿Dónde estás, Navarro? Vamos en primera persona, a ver cómo va. Dale, dale, dale. Para que veáis que Igor y yo somos deportivistas. Es medio tosco, pero está bueno. Dale, ¿eh? Uno, dos, tres. Y del deporte. ¡Uh, está bueno, gato! Perfecto. Perfecto. Perfecto, peleadores. Por favor, por favor, guárdense, guárdense para la pelea. ¿Cómo haces eso con la mano? Guárdense para la pelea, por favor. Estamos probando vernos de cerca, ¿entiendes? Señor, es con nuestro consentimiento. Mirá, chinito, te me he calmado, te calmo. Está bien, loco, perdóname. Pero fue consentido, ¿entendés, chino? Yo, arreglo yo sin chino. Hola, ¿qué? Después de un largo veredicto, después de bastantes decisiones, el jurado lleva a cabo que la decisión del ganador por pérdida de puntos del contrincante por parte de la pelea ilegal. Mira, mira, te va a pasar. Te voy a pasar. Y gordito, felicidades. ¿Qué estás haciendo? Tienes más bien. Vamos, pelado. Pero el jurado tuvo varios puntos negativos que se restaron por los golpes del español y nada, y gordito salió campeón. Están dando con todo de vuelta. Y se la vuelve a firmar su posición de ganador con un derechazo que lo lleva a la lona. Amigo, re larga la concha, suave. ¿Cuándo cae el pañol, mal perdedor? Tenés que andar pegando, loco. Aquí en la playa. Qué bueno. Ya, que no estoy viendo porque no... Ya, ya. No, dejarte pegar en el piso. ¿Quién ganó, loco, la pelea? Sasquatch. Eh, Sasquatch. Vamos mirándole el norte a tu... Perfecto, caballeros. Les recuerdo que pueden acercarse a la casa de apuestas para apostar la siguiente pelea. Por favor. Sigan, si se les acabó su refresco. Paren, 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 paren. Por favor, ayuden. Ya, por favor, paren. Seguridad, seguridad. Luis Miguel. Ya, paren, paren, paren. Seguí pegándole a la gente y te vas fuera de establecimiento. Loco, perdón, loco. No va a... No, 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 perdón. No, perdón, no, perdón. Loco, perdón, perdón. Loco, perdón, perdón. Porque ese es un lugar donde la pelea, el boxeo, se la da solo adentro y se da una pelea confirmada. De caso contrario, serán retirados... Perdón, perdón, loco, perdón. Y retirados todos sus bienes de sus casas. Sí, sí, no sé. Eh, loco, perdón, loco, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te pido perdón? Por cagarte a piña, español, olor a pata, la concha de tu hermana, aguante a todo gas. Yo ya tengo mis guantes, eh. A ver, Rodri, sentate que te saco una foto, vení. Vamos a... Sí, sí, ya, ya los tengo puestos. ¡Fua la mierda! ¡No, Hortigosa! ¡Claro! Si estés entrenador, porque tú estés el entrenador, dígale a... Mi Hortogosa. Ok. ¿What? ¿Quién? 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 Vale. Está haciendo calor. Te voy a hacer fija. Te voy a hacer fija, chino. Te voy a romper las cosas, chino. Te voy a hacer sentar en la... Te vas a sentar en la montaña rusa. En la que... Te voy a hacer gritar... ¡Onichan, hijo de puta! Te voy a clavar un chidorio en el medio de la panza, ruso, la puta que te parió. Y encima, si yo voy a perder, saco la katana y te acuñalo en la concha de tu madre. ¿Ya se está escuchando eso? ¡Berro, es cobarde! No, me dieron solo un combo. ¡Ay! Bueno, pero... No sé. A ver, está bien. Hombre, yo le voy a comprar, muchachos. Deje... Mirá, rato. Mirá mi guante. Está... Sáquense... Sáquense... Sáquense un corazón. Es un corazón. Se te están rompiendo las manos, las muñecas. Es un corazón para mis fanáticos. Porque vos no lo puedes hacer porque no tienes fanáticos. Ruso, después de que te rompan el suelo... No, no, y... Voy a dejar en quiebra lo que apuntaron, por lo menos, muchachos. Perfecto. Damas y caballeros, vamos a continuar con la tercera pelea de esta velada. Así que, por favor, chicos. No sé. Virus Box, la tercera pelea. Con... Actualmente es trabajadora del Perls. El boxeo para ella es una pasión que yo ando desde que es un feto, desde que era pequeña. La cual mostró hace unos días de enfrentándose contra Tito Calderón en el ring y ganando, aparte. ¿Quién? Es fotógrafa y diseñadora. Con 23 años. Caya, que quiero escuchar qué dice. Ojo. Señorita, ¿me escucha o no me escucha? Ah, porque el día que... Voy a retirar el ring. ...se anotó en la pelea, me ganó en el ring. Eh, porque me agarró con poca vida. Hola. Ah, ¿cuántas? Está muy bien moldeado el ring, boludo. La rompieron los muchachos del server. Mirá, lo hicieron. ¡Vámonos, prima murcia! Me voy a dar para el juguetito. Gracias. ¿Esto es chino? ¿Qué es Otaku? 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 Margarita 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 Margar Uy, está ido, boludo. Quiero ver el mapeo por fuera. ¿Quién estaba atarriendo eso? Amigo me lo pegó. Uy, no puedo entrar por acá con el auto. Me parece que en la pelea anterior no había quedado claro, ¿eh? Sencillo. Los golpes bajos no se permiten. Nada de golpear sin parar. Nada de golpear al contrincante en el suelo. Y, bueno, el que incurra con varias paltas, ya sabe lo que pasa. Punto menos, y bueno. Perfecto, ¿me escucharon ambas, no? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Silencio, silencio. Listo, perfecto. Cuando inicie el conteo, empezamos. ¿Vale? Ok. Vamos por iniciado, entonces. Tres... Dos... Uno... Ahora. Una Seguirá вашiera. ssssssss ¿y la pestaque? ¿que tienen que decir con estasavian impresiones? no sólo se ve, compañero ninguno de los ¡hoy! agarra y se la tira se la está agarrar en contra las cuerdas aquí Increible, Sarita la verdad la tiene contra las cuerdas, pero no, claramente Loli no se deja y sigue, pero Sarita arremete, arremete y no se detiene, toma distancia, se viene quien lanzará el primer golpe, quien lanzará el primero, y claramente Sarita, pero la le dio, y no se que iba a ser una batalla de escritura, no se bien cómo. Sarita con la ataca del chazo izquierdazo, lo esquiva a Loli, debe empezar un quiebrazo de nuevo, bastante pareja la pelea, la verdad, compañero, vamos a pelear, las piñas, se tiran con de todo, y muy candente sobre todo, y vos, y vos, y vos, y vos, si no terminaste la cuera, porque, porque tenés 12 años, entendemos, no la terminó, porque es mene, ¿Cómo era la batalla, se tiene que hacer? Señorita Verónica, Verónica, ¡Claro, imposible! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer como tú, Adenosky, le voy a esquivarte un rato. ¡Qué bien lo de Saina! Bueno, Saina, entonces, para atrás. Es bueno No lo conocía Sarita sigue golpeando Demuestra que trabaja en el pie ¿Qué otro rapero conocés? Ya lo alinean Asti Pero la ven es bien Sin ganar los golpes Es que no, es que es esquive Es por esquive el compañero La verdad Vamos Ya me ha ganado ¡Vamos! ¡Alevenica! ¡Buena! ¡La concha de la lora! ¿Quién será? ¡Aguante la tang! ¡Increíble! El ruso y el japonés, venga Por favor Cada quien a su esquina, por favor Cada quien a su esquina No, chino A ver si Sarita Deja guardar otra forma para poder remontar esto ¿Te encuentras bien? El hombre de la mera es Tordana Perfecto ¡La Loli! ¡La Loli! ¿Que solamente puede esquivarlo? ¿La idea? Avisa cuando estés ¡Vamos, Rusito! Te voy a romper ¡No, le voy a hacer fija! ¡Vamos, vamos! Merda, merda, las gradas Cómo me aclama Las gradas son todos comprados Porque ustedes son todos rechetos Tienen toda la plata Yo vengo de la calle Por acá, por acá vengo Rojita, ¿ya te encuentras? ¿No? ¿Ahora sí? Sí, este ¿La calle viene? ¿La calle te vuelves? Te voy a hacer fija Listo, perfecto Bien Inicio el conteo Y comenzamos el combate ¿Vale? Tres Dos Uno Ahora Están preparando la pelea Le voy a poner el hombro de púa a mi guante ruso Eh, te voy a meter por el culo mi gasolino Te voy a llenar de gasolino Vas a parecer un motor Ok Miren Vamos a esperar acá Así ya directamente Mientras termina la pelea Pero le tengo que explicar un par de cosas Bueno, como veo ya tienen los guantes para cagarse trompada Vamos rey Así que esa parte estamos todo bien ¿Ok? Una cosita No se acepta en golpes bajos Si él le cae al piso No lo pateen Por favor Ok, ok, yo soy honorable Sobre todo vos chino Que vos te le pita el brogue No, yo soy honorable, compa En China el honor es lo principal Digo en Japón Si, este con los puños no es una mierda Me va a tirar patadas O me va a sacar la katana Eh, tened cuidado Te va a tirar una patada voladora Te va a hacer la de Liu Kang Mierda Eso no vale, eh Si no le saco la kalashnakov y termina el combate Katana ves el kalashnikov Si yo termino con vos, ruso Eh, bien, picante Bien, picante, bien Entonces No vale pa, si no, no te respetan Bueno, entonces Ya tienen Ya tienen los guantes Eso es lo primero principal No se pueden quitar los guantes en ningún momento Porque si no, los descalifican Y los mandan a la mierda Básicamente Y después Nada de golpes bajos Nada de golpes corriendo a los locos La típica Metrailleta Johnson Por favor Se los pido Si Uno está representando Japón Y el otro está representando Rusia Por favor No se manden cagadas Esto es como repiva Al pedo igual Date explicación Si con una sola piña mía Lo parto a la mitad Este ruso, hijo de puta Si, yo le voy a hacer pifra primera Ya verremos el combate Te vas a quedarte en el suelo Te vas a quedar en el piso Te vas a hincar la Cuidado con la katana Que te va a entrar por detrás Seguro que no es la primera Amigo No caigan al suelo Amigo, me puse guante Para no pear No, dormíte de una piña Te vas a dormir de dos De dos te vas a dormir Eh, de dos guantes Buah Te están pifateando Japones Están diciendo que no te aguantes uno ¿Ah, sí? Bueno, decímelo en la cara Entonces, gil de mierda Te lo digo en la cara Mierda No te aguantes una Madre, voy a agarrarle Las tres bombas Las tres bombas Las tres bombas Se estaría picando la pelea Te voy a dejar como Nagasaki La cara Te voy a dejar un Hiroshima en el ano Hijo de puta Espera un momento Lo amenaza con... Ah, si te vas que es una mierda Tú lo escuches Más te vale que me duele un round Mirá que yo doy invicto Nunca perdí ni una pelea Ok Listo, finalizando el segundo round Va a iniciar el tercero, ¿vale? Ahora, cuando termine el tercero Los presentadores los van a llamar uno por uno ¿Y por dónde entramos? Ahí van a pasar Ahí está la misma portita Ok Y seguramente van a llamar primero ¿Van a llamar a Paolo? ¿Estás listo por iniciar el combate? Sí, sí, sí Ey, se puede poner música en mi entrada Los presentadores pueden poner una buena música Los presentadores no ponen música por si las dudas Cuando inicie el conteo Pueden comenzar a golpear, ¿vale? Tres, dos, uno, ahora Ah, ok Exacto Porque si no estamos cagando a todo el mundo ¿Qué hace? Es verdad, loco Che, ¿y yo puedo poner música en una moto? ¿Entrar en moto triunfal? ¿Algo así? O vas a entrar en moto Bueno, ya fue, loco No me dejan hacer música Yo voy a tener que hacer música acá Eh, sí, papá Hacé música ¿Sácate un teclado? ¿Dónde mierda sácate un teclado? A la mierda el chino Tiene que tener el culo como el bolsillo del Torrey, monelo Para desacar cosas ¿Ustedes escuchan? ¿Ustedes escuchan? Ese culo está bastante dilatado, me parece Eh, ¿ustedes escuchan? ¿Ustedes escuchan el piano? Sí, tocando el piano con guantes A ver, mirá, mirá hasta que te voy a tocar El culo con sueño no tiene dueño ¡Uh! Eh, está tremendo ¡No, no, no! Eh, pues esta está buena para una entrada Para ahí, le cambio el sueño No hagas eso, no hagas eso Es que esto me recuerda a nada ¡Aquí, no! ¡Me ataque hoy, sí! ¡No, no, no, no! ¡Me pide, por favor, que no hagas eso! ¡No, no, 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 no! ¡Wooow! ¡Por favor, por favor! Pónganse a pelear y no hay discutir ¿Que vinimos aquí a pelear? ¡Hola! ¡Está tremendo! ¡Ahora falta la letra! ¡Combate y no hablen! ¿Me escuchan, rival? Sí, pero no es alguien muy fuerte Es una locura, no bien que suena ¡Está bueno, no! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡De momento, de momento, de momento, de momento yo tengo por terminar el último round y ahí lo van a empezar a llamar ¡Épico! ¿Ok? ¿Cuándo luchamos nosotros? En sí, te recomiendo que te saques los lentes para pelear porque si no tú van a hacer cagar ¡Eso, amigo! Te voy a hacer cagar ¿Por qué? ¿Vos me escuchabas hablando? ¿Sufres más con los lentes o qué pasa? Te voy a romper la cola, hijo de puta ¡Uy! ¿A ver? ¡Yo escucho que no puestas indecentes! Mirá, te hago el perreo de las egresadas, te hago, mirá ¿Cómo? No, pará, no es esto ¡Chavita la egresada! ¡Muchas ventas la egresada! ¡Muchas ventas la egresada! A ver, dime una vez, si yo te la canto, loco, yo te la canto Y así es como hacen los coordinadores de los ingresados. Mira, mira, ahí está. A ver, para que me la memorizo. Sí, acá ya les expliqué todo. Uy, es re difícil tocar esta mierda, loco. ¿Cómo? Sí, con guates debe ser más. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde ha sacado el piano ese? Eh, me lo dio la gorda en el Hit Digital Den, amigo. Me lo vendió. Está tremendo ese piano, eh. Oye, ¿cuándo nos toca? ¿Después de este? Después de este round, sí. Pua la mierda, entonces ya de aquí vamos al combate. Ya, de acá se van a quedar trompadas, así que tenganse todo lo que quieran decirse, caliéntense. De acá se va a ver la verdad, entonces, digamos... Ya de acá nos vamos a matar. Ya de acá todos se van a dar cuenta de que el ruso siempre fue un chupapija y que el japonés es el que manda, loco. No, no, Rusia es la que manda siempre. Ay, mira, ¿qué tienes en Rusia, boludo? ¿Qué tienen? Comiéndonos la verga, Rusia. Decime tres cosas que tenga Rusia mejor que Japón, Gil. Rusia tiene nieve, tiene... Perfecto, muchachos, escucharme de tema. El PUBG. Dime. Escuchar atentamente las instrucciones, ¿ok? Ok, ok. Por temas de audio nosotros no podemos poner música, si ustedes encargarse de la presentación, ¿ok? Y poner su música, ¿entienden a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Perfecto, el caster va a presentarlos y ustedes van a ingresar y se ponen su música. Cuando lleguen a la entrada del ring, ¿van a comprarle? ¿Tienen dinero en efectivo? ¿O ya tienen comprado los guantes? No, ya lo tenemos. Lo tenemos hasta puestos. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, se suben al ring y están las instrucciones del árbitro. Y que gane el mejor, obviamente, muchachos. Perfecto, loco. Voy a buscar una música, entonces. Sí, por supuesto. Buscar su música motivacional ahí. Tiene que ser, bueno... Claro, claro, para... No, únicamente lo va a escuchar usted, no solamente, claro. Claro, tienes que hacer música para ti. A ver. Voy a entrar con esta. Es una publicidad esta, la concha de tu madre. Con esa voy a entrar yo, loco. ¡Dale un carame! Ahí está, loco. Ya tengo mi música, te voy a romper el orden. No te comas el caramelo que te acaban de dar. Que te va a dar una ventaja en el combate. Después de la pelea, comerte ese caramelo. No ahora. Uh, viene ahí. Vos come esto después de la pelea. Tomás, te voy a dar algo para que coma después de la pelea, ruso. Vení, acercate. ¿Cuál es tu zapatilla? Tu talla. ¿Cómo? Ah... 22. La voy a picar, loco. Que pueda todo. Que pueda todo. Toma, amigo. Un estómago. Va a estar primero presentado Keira, así que atenta y después Marcus. No, perdón. Marcus no, el ruso. Te voy a hacer pija, chinito. Toma el dedo de Mati. A que lo vea. ¡Noooo! Aplausos a Bogdan, el ruso. Bogdan, pasa por favor. El ruso. El ruso. Pensad en el dedo de Mati, loco. La concha de tu hermana. ¿Estás preparado, chinito, con tu música? ¿Estás preparado? Sí, tengo mi música en Punga, compañero. Perfecto. Ten cuidado que al ruso le gusta meter mucho el dedo en el culo, así que cuidado con eso. ¡Lo voy a hacer pija! Igual que le diste un dedo para que se lo meta. ¡Va a romper la cola! ¡Dale, Lucido! ¡Dale, Lucido! Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, loco. Dile que vodka es una mierda, se va a nojar mucho. Ahora que tengo que ponerme un buen camino. Claro, ponerte mejor el cumbión que tengas. Exacto. A ver cómo me presentan estos giles. Con una altura de 1.78, con un peso de 80 kilogramos. Directamente desde Japón. Se dice, se rumorea que esta persona tiene algo importante que decir en caso de que el combate no se le ve efectuado para él. Él es... Que va para el plan de ingresos. A ver cómo es el motor del огрáduo que la guerra es del tema. Que va para el cambio… Venga, ponerte mejor que la guerra es del lustro. No le pegue. Venga, ponerte mejor que la guerra es del problema. ¿No, no? Venga, ponerte mejor que la guerra es del голivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pompas! Les voy a romper el Horta este siempre la regla porque al parecer hay muchos boxeadores que no 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 la respetan vale la voy a aclarar nuevamente para que estén enterados primero que nada golpes bajos no son válidos muchos golpes sin parar también golpes atrás de la cabeza en la nuca también están prohibidos vale que le meta una zona de genoqueada tipo de puta se van a penalizar los golpes que no sean que no sean únicamente escuchen me déjenme hablar golpes que no sean puños lo que vendría siendo patadas empujones nada de eso es válido también golpear en el suelo tampoco es válido entendieron ambos perfectos de ruso y japonés perfecto muy bien incurra reiteradamente en faltas sin obedecerme quedará descalificado bien amico listo japonés está listo es un listo perfecto por favor quédense en su esquina cuando haga el conteo pueden moverse bueno pero ándate bien lejos porque te cago a piña sí 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 me salgo del ring iniciamos en 321 1 para 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 todavía no 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 inició sí inició ya inició 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 y el ruso ataque con el primer para que tengo sonando una publicidad en youtube la concha de tu madre ruso dice que el ruso es como una publicidad que sólo quiere pasar de él esto es increíble derechas el cardazo que conecta a kira sacó el mangue con sharinga pero el ruso no se queda atrás el ruso ha peleado con una peleado con poca con lo que sea pero el materazo tira la matera chino ríe jutsu clones de sombra de todo pero el ruso claramente tiene calle tiene barrio vendió con un oso a la tan soledad de seis años y se crió con un biberón tomando vodka así que también tiene mucho que ofrecer pero claramente kira está tanto derechazos disquerrazo sin parar intentes tiene contra las cuerdas naruto por favor para camarero desde toda barrera las cuerdas japoneses en cualquier momento no puede desfallecer y para la pija por favor fuera de la zona por favor fuera de la zona el ruso sorprende ay amigo alto por favor damos la finalización del primer round bien todo bien compa te puedes levantar estoy bien compa estoy bien listo perfecto tuerte de principiante ruso perfecto se encuentra bien ruso tú también te encuentras bien amigo me estaba sonando el curso de youtube aquí en la tostina entonces ahora sí loco ahora sí ahí corté la publicidad ruso tuviste suerte la concha de tu madre perfecto perfecto bueno ya ambas partes están listas cada quien a su esquina por favor iniciamos el segundo round cuando empiece el conteo vale por favor a sus esquinas y bueno listo 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 paren paren ya listo a sus esquinas iniciamos el segundo round segundo round en tres dos uno ahora retomamos 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 del round y akira que acaba de tocar la luna esquiva y conecta dos golpes derechazo izquierdazo pero el ruso igualmente intenta contrarrestar naruto saque inspiración claramente akira toriyama desde donde sabe pero el ruso igualmente que parece que tiene energía para regalar tiene energía para regalar no se detiene akira toriyama sigue sigue está a punto de liberar el mangekyu sharingai no sé que está pasando ruso pero el ruso por favor por favor tiene cinco mil caballos de fuerza chuto multiplijan tu cola sus brazos son como pistones no paran de golpear ruso le voy a meter el dedo de mati en el orto ruso increíble no sé quién va a tocar primero la lona eh el japonés arrancó completamente con todo en ese segundo round con todo el japonés no quiere volver a tocar la lona no quiero volver a fricción no no es por nada pero creo que al tocar la lona como buen japonés no 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 puedo creerlo tocaron la lona ambos listo listo eh eh por favor a su esquina a su esquina por favor nada de medio nada de nada por favor puntos menos puntos menos japonés a su esquina por favor la de ruso la de ruso la de ruso se podría decir que el próximo que toque la lona es el perdedor completamente por favor ruso entonces este momento es decisivo está sin aire ruso aprovechá esquivá y al hígado esquivá y al hígado esquivá y al hígado si perfecto ruso para mi fanático loco allá en Japón estoy perfecto perfecto te sientes bien puedes seguir el combate perfecto tercer round muy bien saludo a todos los japonés por favor japonés ven aquí ven aquí eh aquí dale ruso eh kira no te llamas perfecto te encuentras listo para el tercer round mega listo loco perfecto no te duele nada no quieres que llamárselo por amigos os bien no compa mía de corazón loco perfecto bueno listo vamos a iniciar el tercer tercer y último round por favor que den lo mejor de sí los mejores golpes las mejores esquivadas por favor y que respeten la norma me escucharon ambas partes espero que sí 3 segundos e iniciamos el combate cada quien a su esquina por favor inicio el conteo a su esquina ruso a su esquina también no te quede al lado del contrincante perfecto 3 segundos iniciamos 3 2 1 ahora arranca la pelea quien da el primer golpe no pero a kira dos golpes los conecta enseguida y tercero lo empuja no me tocaste ruso no me tocaste todavía no sigue el ruso el ruso llega a conectar pero muy tarde creo que kira conecta a otros dos de nuevo definitivamente a donde va ruso a donde va ruso el ruso no sabe donde meterse pero creo que tiene un arma guardada del ruso está tomando energía para ¿qué pasa ruso? no te dan a la Kalashnikov hijo de puta increíble Kalashnikov contra Shuriken ¿quién ganará? nadie lo sabe sigue golpeando ¿cómo se escuchan esos golpes? el japonés le está dando con todo el ruso el ruso el ruso intenta esquivar no puede pero da un derechazo conecta a otro pelea bastante equiparada Luis Miguel se le cayó el botox el ruso dale ruso esquivala tírale la extensión de dominio no sigue esquivando respiración del respiración de fuego ¡expansión de dominio! ¡toma! ¡alto de puta! ¿qué pasó? ¡ya ya ya! ¡alto! 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 ¡eh! ¡por favor, por favor! La energía no se la acababa Pero Akira solo sabía esquivar Era increíble, esquivaba y contraatacaba Che, fue muy fácil eso, Ruso Para la próxima ponerte a practicar, pedazo de loci Nah, me hiciste trampas ¿Cómo te esquivabas? ¿Y la katana qué? La katana ya estaba dormido cuando la usé, chino Vamos a ver que dicen los juguetes Vamos a ver que dicen los juguetes Eh, no me esquivaste ninguna vos Eh, juez No hay réplica acá Estamos esperando la deliberación de los jueces Así que, la verdad, Luis Miguel ¿Cuál es tu favorito? Dime El japonés conectó de todas a todas Como la conexión VPN que puedes conseguir En el Digital Den Exactamente, exactamente Tal y cual Pero bueno, también el ruso Tenía mucha energía, ¿no crees? No se la acababa Sí, el ruso me pegó mucho cabezazo en el puño Totalmente Usó una tínica nunca antes vista Golpeó su cara contra el puño Y la verdad, no lo sé Pero veamos si le sirve para ganar Ha sido un buen combate Pero ya verás Los jueces saben Han habido muchos golpes bajos Definitivamente El saque contra el vodka Nadie sabe quién puede ganar Me tomé un restaque A la mierda el saque ¿Quién bebe saque acá? Nadie bebe saque El ramen contra el vodka Los piqui blinder contra los yakuza Esto no acaba aquí, eh, chinito Con la plata que voy a ganar de las apuestas Me voy a comprar una banda de auto Y voy a driftear en la tumba de tu mamá, ruso ¡Defiéndete, ruso! ¿Cómo se defiende si lo cago a palo? ¡Ah, Tago Pija! Me has hecho muchos golpes bajos Me dio mierdas No puede con mi agilidad, loco Soy uno con los golpes Igual tengo que admitir Que la parte que me dite un narizazo en el puño Estuvo buena Damas y caballeros Ya tengo la deliberación de los jueces Madre, ¿quién gana, Pau? Y no me lo van a creer No me lo van a creer Porque ante todo pronóstico Y por varias restas de puntos Por acciones que no se pueden Me dicen que es réplica ¡Vamos a la mierda! ¡Réplica! ¡Te salvó la campana, ruso! ¡Me retombiaron! ¡Tú que eres una mierda pegando bajo! ¿Ah, sí? ¿Una mierda? ¡Vale, escúchame! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Mismas reglas! ¡Te va a costar la vida, mierdas! ¡Tú que eres una mierda pegando por las dudas! ¡Te voy a cortar estas manitas! Por favor, por favor, por favor, que vengo en médicos Si son tan amables aquí Me ayude con la asistencia de los dos Además, para recargar esta pelea será un poco distinta Porque van a tener que pelear más de cerca ¡Ah, es verdad! Uno al otro Sí, eso mismo Una De cerca Una de cerca Sí, 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 sí Dale, dale, ruso En juego ¡Ven ahí, ruso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya están, ¿eh? Ya están, referee Perfecto, perfecto Muy bien Bueno, escúchenme Mismas reglas Un solo round Los jueces van a calificar todo tipo de golpes Y todo tipo de falta Por favor No falten a las normas del box ¿Escucharon? Perfecto Cada quien a su esquina Cada quien a su esquina Tres segundos e iniciamos Último round En tres Dos Uno Ahora Y empieza el último round Ataque, vamos Pero no se da Pero arremete el primer golpe Lo esquiva Esquiva, aquí era Derechazo, izquierdazo Pero el ruso no se queda atrás Intenta esquivar Intenta, pero no puede No puede Y le hace burla Sigue golpeando Pero ahorita remonta Derechazo, izquierdazo Pero no El chino está encendido Está tomando las clases De sus propios animes Derechazo, izquierdazo Respiración El ojo Dominio No sé qué está haciendo ya Esparción de dominio Gil Está expandiendo el dominio Del ano Del ruso Manipulación de maldiciones Tirale Te salvaste Que todavía no me aprendí A Genkirama Ruso La puta